Música Mira, si os quiero la cámara, veréis que se ve el plató de informativos donde en este momento Elena Resano Voy a intentar acercarme a ver un poquito Donde Elena Resano está empezando a hacer el informativo de hoy en día Esta es la mesa de la tertulia Y hay una pregunta que me estaban haciendo estos días en Twitter Y la pregunta es, ¿se llevan bien los tertulianos después del programa? Esto no es una broma, no es un tema menor, porque hay gente que cree que sería un poco hipócrita Mostrar una cara y que luego hubiera una cierta buena relación fuera Pero claro, la cuestión es que al final, yo más que llevarse bien diría que hay una cierta cordialidad En el trato, o sea, que la gente se lleva bien porque no te puedes llevar mal Pero que hay discrepancias las mismas que se muestran en la antena, lo puedo garantizar Luego tal, como en todas partes, pues depende de las personas Hay personas con las que te llevas mejor y hay personas con las que te llevas peor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.